Así es, nos sirvió haber estado de cerca En alguna administración, tomar lo bueno Incluso estamos ya programando la salida a la Ciudad de México A la Cámara de Diputados Para este año gestionar el recurso El recurso que nos está llegando ahorita es el recurso adicional El día de mañana también firmamos ya el convenio de 100 acciones de vivienda Con una inversión superior a los 12 millones de pesos Que estará beneficiando directamente a 100 familias de Cueneo Que también es una obra, una acción que nunca en la historia de los municipios De los ayuntamientos de Cueneo se había dado Es la primera vez en toda la historia del municipio de Cueneo Que vamos a estar haciendo esta inversión en este rubro de vivienda Y que va a beneficiar directamente a 100 familias Y pues esto también nos llena de orgullo Que podamos cumplir con las necesidades de las familias de nuestro municipio Tendremos que hacer algunos cambios Tendremos que hacer algunas modificaciones En base a ese resultado En base a que tenemos que cubrir todas las necesidades de la ciudadanía De la mayoría de las personas que se acercan con nosotros Dar un mejor servicio Y pues el compromiso es ese Y vamos a tener que hacer varios cambios Pero todos los cambios que vamos a hacer Va a ser en mejora del servicio Y de los resultados a nuestros habitantes del municipio ¡Gracias!